¡Largaron la octava carrera! Asume el control de la prueba el número 10, Oton. Estira medio cuerpo de ventaja, lo persigue por el lado exterior el número 13, Legajo Runner. A la cabeza en el medio el número 12, Jules Verri. A medio cuerpo por dentro el número 8, Mr. Dallas. A dos cuerpos por el lado exterior el número 6, Filio da Esperanza. Un cuerpo y medio por el lado exterior mejora el número 4, Don Dennis. A dos cuerpos en el medio el 1, Cic Control. A medio cuerpo por dentro el número 3, Chésar Adinoy. Viene luchando por la primera ubicación por fuera el 13, por dentro el número 10, ingresaron en la recta final. Por el lado exterior el número 13, Legajo Runner. Corre con medio cuerpo de ventaja. Lo persigue por dentro el número 10, Oton. Desde el fondo viene ganando terreno el número 4, Don Dennis. A un cuerpo y medio el número 8, Mr. Dallas. A un cuerpo y cuarto por el lado exterior el número 12, Jules Verri. El 13, Legajo Runner. Mantiene medio cuerpo de ventaja. Lo persigue por el lado exterior el número 4, Don Dennis. A tres cuerpos y medio el número 12, Jules Verri. 70 metros para el disco. Por dentro el 13, Legajo Runner. Mantiene tres cuartos de cuerpo de ventaja. Y cruzar en el disco. Los Infos y medio el número 10, Eros Verri. beforethan. Los Infos y medio el número 13, Cielo. Mis, las Lin perdoo tres. Las Lin perdoo tres. Mis, las Mil ved87 noch. Los Nalysue Energado. Ronda ve las Lin perdoo tres. Tus DB Vernunftaban. nosotros entretenược el número 14, el número 13 de haremos. Gracias. Gracias. Gracias.